Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Xenoverse Y como lo volviste a apoyar Muchas, muchas, muchas gracias Aquí tenéis otro capítulo en agradecimiento Y nada, ya sabéis, si seguiré dándole tanto apoyo Pues seguiré subiendo más y más y más y más Porque la verdad es que me está gustando muchísimo Y además muchas gracias también Porque me dijisteis que me dieron una cosa Y no me di cuenta Y lo he visto que es para las manos es Las muñequeras de Chichi, ¿vale? De Milk, para que no sepa quién es Porque aquí en España ya va a un Chichi nombre feo de cojones Pero bueno, lo que pasa es que he visto que me quita cosas Es una cosa que no entiendo Pero mira, me quito la ropa Y ahora se lo pongo y me quita todavía Pero bueno, se la voy a poner porque me sube resistencia y demás Me quita ataque básico Pero bueno, ya iremos consiguiendo cosas más chulas Y por lo menos así le vamos maqueando un poquillo el personaje Para que cambie un poco Y bueno, mucho me había dicho que hicieramos misiones secundarias Y de momento vamos a hacer esta de aquí de Raditz ¿Por qué me llama la atención eso de pegarme contra Contra los buenos? Derrota a Piccolo y a Goku Vale, Raditz no puede ser derrotado, ¿eh? O sea que ya tengo que estar pendiente del culo de Raditz que no le peten Ahora hay que tener cuidado con Piccolo, ¿no? No vaya a ser que haga... Ahí la técnica esa y... Y la atraviese con Goku detrás Vale, Sangre Saiyan Derrota a Piccolo y a Goku Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para más ir primero a por Piccolo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Piccolo? Ven aquí Muchos me preguntan que si luego no se va a poner el juego más difícil Yo me imagino que sí Bueno, menos mal que me he quitado de ahí Que me he comido todo el Kame Ahí llevas, venga, venga, dale Eh, eh, eh A Raditz no le pegue, que es mi colega, ¿eh? ¡Hola, todo el Kame que me he comido ahí! Vamos a por Goku Ya está, Goku te lo has buscado, amigo ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, bueno, bueno Que se está poniendo aquí... Se está poniendo la cosa jodida, ¿eh? ¡Eh! Relaja, eh, Piccolo Bueno, 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 bueno Que no veo nada aquí Venga, a pillar ahí, Piccolo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola, hola! ¡Lol! ¡Lol, amigo! No es si de dificultad Pues ahí lleva ¡Ja, ja, ja! Hostia, la que me han metido un momentito ¿Puedo darle a reintentar? No, me manda para atrás Tengo que esperar a que cargue para reintentarlo ¡Qué feo eso, ¿no? Dice, eh, baje la guardia ¿Cómo han tenido semejante poder oculto? Tú también me perdiste con demasiada facilidad No sirves para nada ¡Ja, ja! Oye, Radita, pasa la amiguita Vamos allá por Goku Porque estoy viendo que Goku Tira los kames aquí como quiere Y más, ¿eh? El jodido ¡Madre mía, chaval! La que me ha metido un momentito El jodido, ¿eh? Me ha metido dos kames Y me ha reventado entero También, claro Mi personaje tiene muy poco Muy poco nivel Las estéticas tienen muy bajas y eso Y claro, pasa lo que pasa No, no, no A por Goku, a por Goku Que joder Jodido de Goku Me la ha metido un momentito, vamos Que ha dado gusto verlo Bueno, bueno Como me ha cortado ahí, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú bloqueando? Bueno, bueno Y cuando no le he pegado al Goku Me está dando el otro Por detrás ¡Venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale, dale, dale! Bueno, bueno, ya está, ¿eh? Ya está No nos vengáis arriba ¡Bueno, bueno! Ven aquí, Goku No te escapes Ahí llevas Toma todo ¿A quién vas a pegar tú? ¿A quién vas a...? ¿No le vas a pegar a mí? Vale, vale El Goku es que está muy duro, ¿eh? Fijaos la de hostia que le he metido ya Y no le he bajado casi vida, ¿eh? Y tengo 15 minutos Pues lo llevamos un poco mal, ¿eh? A ver si le damos ¡Buah! Se ha puesto muy lejos No sé si le vamos a dar algo, ¿eh? Bueno, por lo menos Veo que le he cortado ahí un Kame, ¿eh? No sé muy bien cuando hace eso O sea, lo hace un poco Como cuando le da la gana, la verdad ¡Vamos, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Te quedes ahí! ¡Vamos! Vamos a hacerlo así Moviéndonos un poco Me da mucha rabia Cuando hace eso De que vayas pegando como al aire Venga, que le he roto a defensar así Bueno, bueno Mira cómo corta ahí En mitad del golpe, ¿eh? Vale, el Goku ya lo tenemos ahí Un poco ¡Uoh! ¡Dios! Dios, le ha faltado nada Para pillarme, ¿eh? Y ahora me viene aquí A dar la chapa El picolo este Que es un chapa Bueno, bueno, bueno El picolo, relaja, ¿eh? ¿Qué estás pasando, amigo? ¡Wow! Madre mía Menos mal que me lo he comido El refilón, ¿eh? Venga, pilla ahí Venga, Goku Pilla ahí ¡Oh! Ahí vas a pillar Ahí vas a pillar Pero bien Venga, venga, venga Venga, cárgatelo Le queda nada, tío Le queda nada Está a puntito de morir ya Dale algo Rade, hijo mío Vale Goku fuera Ya solo nos queda uno Y somos dos por uno Así que vamos bien Vamos ahí Toma, toma, toma Toma, toma Empezando otros personajes Y eso Para probar Y eso Como he dicho Es que Lo que elegí al principio Eso de De ataque cuerpo a cuerpo Equilibrado Eso dicta las habilidades Que vas a tener al principio O sea, las habilidades grandes Digamos Toma, 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 toma Bueno, el picolo lo tenemos ya, chicos Vale, me mola Que se vaya poniendo un poquito más desafiante Esto está guay Bien, bien, bien Me salió algo fuera de lo común Por supuesto Me he hecho un rango súper malo Según una vez Porque me han metido una paliza fina Pero bueno Bueno, subo de nivel Tu poderes de 5 Escoria Obtiene No sé qué es lo que he conseguido Pero bueno Habidad especial ¡Uh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que manda el Kame! ¡Que manda el Kame! Como no lo puedo usar Yoro O sea, como no lo puedo usar Porque llevo un Majin Yoro Os lo digo en serio Mmm, que fácil Fue un estúpido por desafiarme Con ese nivel de poder tan inadecuado Tener una adección a Karol De demostrar que es inútil desafiar a su hermano Vale, muy bien Venga Tal y cual No me conté historias Que manda una cosa que mola Cambia la vida Vamos a quitar Pues, por ejemplo Imagen reflejada ¿Sabes? Oh, mira La raza de energía La vamos a poner ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Dios mío! Esta La vamos a quitar Y aquí vamos a poner también Mira, espérate Esta aquí fuera Aquí en el círculo Ponemos la raza de energía Que es con el que se lanzan Las bolas de aquí O sea, que pega mucho más ahí ¡Madre mía! Que me han dado el Kame, chaval ¿Qué nivel soy? He subido el nivel Soy 5 Vamos a ir con Piccolo, ¿no? Yo quiero que Piccolo me enseñe Si me enseña Piccolo La técnica esa del rayo Eso es súper loco Ya tengo el Kame y el rayo Sería la leche ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos allá Vamos allá Y luego ya haremos una misión De la historia principal, ¿vale? Para ver un poquito de cada cosa ¿De Piccolo estaba aquí, verdad? Ya no está Piccolo, tío ¿Qué pasa? Que se van moviendo ¿Van saliendo personajes distintos o algo o qué? A ver, no tengo nadie Que me enseñe nada Pues no No parece, tío Hostia, qué mal rollo Pues vamos a pasar al siguiente mapa A ver si en el siguiente hay alguien ¿No? El siguiente no hemos visto En el distrito comercial No hemos entrado Hoy, claro Igual es que cuando sales Y entra el juego Te van saliendo en distintos sitios O no te sale nadie No lo sé A ver si vemos algún conocido por aquí ¿Qué tal? Por aquí no hay nadie Aquí, Mefla O como se llame No, por aquí no hay nadie, tío Y este con la ropa ahí de ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Por aquí nada No, no, no ¿Qué? No, no hay nada, tío Pero esto creo que tengo una opción aquí Pero igual no la puedo poner todavía Pero hay una opción que es para ver Los jugadores que están jugando Y demás en el servidor Que eso mola Para ver a la gente corriendo por el mapa Eso Hay que probarlo Hay que probarlo Lo que pasa es que creo que tengo que jugar Un poco más en la campaña Para que me desbloqueen el El combate online Y todas las movidas Hostia, pues no hay nadie, tío ¡Mira, está ahí! ¡Uuuh! ¡Está Piccolo! ¡Está Piccolo! ¡Está Piccolo! Por cierto, antes me han dado unos objetos Que no sé muy bien qué eran Pero bueno ¡Piccolo! ¿Has cambiado de idea? Por supuesto La cosa Entonces pone Fíjate a mí Y muéstrame tu fuerza No puedes dejarlo ahora Esto es lo que querías ¡Ja, ja! Si me derrotas Te enseñaré una habilidad especial Hazte más fuerte o mueres Ahora sientes la motivación ¡Ja, ja, ja! Que sí, que sí Que quiero pelarme contigo, va Reduce la salud de Piccolo Hasta 100 puntos Que no se acabe el tiempo 5 minutos ¡Uf! Y PSD del jugador Agotado Vale, lo normal Que sí me mata, vamos Hostia, tenemos que probar el Kame Pero, pero, pero Vamos Hay que probar el Kame Pero del tirón, chaval Pero del tirón Y tengo el Kame grande también O sea, si yo le di a los dos gatillos Ahora me sale el Kame grande A ver No, no, claro Pues esa ya es Es otra habilidad distinta Vale, vale Ahora que conseguís habilidad Como sea Toma ahí Ahí ya vas ¡Uuuh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Madre de Dios! Ahí ya vas La verdad es que Piccolo Es bastante flojete Pero tampoco me voy a quejar Porque así consigo La técnica que me quiere dar Tengo que mirar Después cómo conseguir O sea Seguir esos combos Ah, vale Es dándole al botón directamente ¿No? Vale, vale, vale Pero claro Se me gasta un botón De esos de cambiazo Aunque bueno Con la dificultad que tiene Ese tío ahora mismo Me lo puedo permitir, eh A ver Lo puedo cargar también Como vos Ah, no, pero vale Lo tiraremos lejos A ver ¡Sí, sí! Lo puedo cargar ¡Uuuh! ¡Oh, no lo hemos dado! Mira aquí Vamos a combatir en el suelo Hombre Que siempre estamos volando Vente aquí ¿No te quieres venir? Ahí estamos Dame Ahí llevas ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow, chaval! Esta habilidad sí que mola ¡Uah! Le hemos dejado la ropa ¿Veis? La tiene hecha polvo ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Rango S Bien, bien, bien No es una Z Pero me vale ¡Oh! Has tenido puntos de atributo He subido de nivel Casual de energía pequeña Explosión maligna ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué habilidades, chaval! Me están dando ¡Qué locurón! A ver, a ver, a ver Es suficiente Como dijo Trans Tienes potencial ¿Qué? ¿Querías saber si realmente Intentaba matarte? Era un farol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué típico de Piccolo! Venga, sí, muy bien ¡Piccolo es tu maestro, tío! Toma ya Vamos a ponernos habilidad El tirón Lo siento si lo he cortado Pero es que está en plan de Quiero la habilidad ¡Ya! ¡Ya! Vale, vamos a quitar la imagen Reflejada Esta explosión maligna Toma ya Dispara una poderosa rafa De aquí De corto alcance Que después carga Hasta el nivel 3 ¿Y puedo poner aquí El Kame y demás? No Ataque definitivo No, no tengo ningún Ataque definitivo nuevo Pero igual los maestros Te van dando luego Más cosillas o algo Pero bueno Bueno, tenedlo ahí Vale, pues ahora sí que Vamos a ir a hacer Una misión principal, ¿no? Aunque bueno La secundaria también mola Te dice aquí La secundaria Voy a mirar un segundito, ¿vale? En la misión secundaria ¿Te dicen que te van a dar? No, no O sí Doble domingo What the fuck Piccolo, ropa de demonio Premio O sea, te pueden dar Distintas cosas Traje de chi Y el piccolo O sea, y te pueden dar Todo el traje completo O sea, que si las vas repitiendo Te dan Te dan cosas distintas Hostia, que grandes Vengala solar Disparo de energía Golpe de ascenso maligno Retirada a giro Andarán incesante Doble domingo Traje de combate radio O sea, que jugando A las misiones secundarias Te pueden desbloquear ropa Hostia, pues Pues fuera de cámara Iré haciendo Repitiendo Misiones secundarias Y eso Si veo que os gusta tanto el juego Y queréis que lo suba Más y más y más Pues nada Si le dais apoyo Os voy subiendo Misiones tan molonas O sea, la primera vez Que hago una misión secundaria La gran mayoría Seguramente os las enseñe Para variar un poco De la historia y eso Y Y otras veces Pues las repetiré Fuera de cámara Pues simplemente para Pues para conseguir armaduras O cosas así Que son Mola que te cagas A ver, tengo Oh, mira Si tengo que hablar con él A ver, que te cuentas Trunks, hijo mío ¿Quieres continuar Patrullo del tiempo? Sí Cuenta contigo Pues vamos ahí A ver qué es lo que cambia Ahora la historia, ¿no? Está muy chulo Me gusta eso de que Habían puesto el tema De que puedes Repitiendo la misión Te pueden dropear Pues distintas cosas En plan de Un trozo de armadura O no O lo que sea Uh, vaya paliza Le han dado aquí Estos eran los Saibaman, ¿no? Los que le pegaron una paliza A esta gente Sí, antes Claro, de cuando llegaban Nappa y Vegetta Y toda la movida, ¿no? Claro, claro Míralo Pero claro No le ganaban No, sí Yo no me acuerdo Que yo recuerde A esta gente No les pega una paliza O sí No, ya no me acuerdo Ya hace tantos años ¡Olo, olo, olo, olo! ¿The fuck? Esto no pasaba antes Los dos convertidos en mono ¡Bien! ¡Hostia, me ha dado todo un monaco esto! ¡Qué loco! ¡Oh, cómo mola mi personaje, chaval! ¡El pergamino chungo es mío! ¡Cómo mola el personaje! Me gusta mucho Cómo me ha quedado, ¿eh? Que hay muchos que están quejándose En plan de Pero ¿por qué te haces una chica? Las chicas pegan fuertes Como Anda, por favor Deja de decir chorradas Deja de decir chorradas ¡Oh, cinemática más molona, tú! ¿Qué pasa? ¿No mueren o qué? Ahí estamos nosotros ¡El héroe del tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la heroína del tiempo! Más bien ¡Chen, chen, 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 chen! ¡Infestación! ¡Azote, Saibamon! ¡Derrota a 20 enemigos! Vale, o sea Matar a Saibamon Como un loco ¡Vamos! ¡Venga, pillar ahí! ¡Oh, están blanditos! ¡Mola! En cuanto tengo una barrita Voy a hacer un Un ataque de esos de Vale, uno menos ¡Perfecto! ¡Baja por otro! ¡Venga, aquí anda! ¡Fuah! ¡Qué guapo, chaval! ¡Venga, pillar ahí! ¡Venga, pillar ahí! ¡Venga, pillar ahí! ¡No! ¡Huyas! ¡Toma un Kame! ¡Wow, de mío! ¿Cómo quita el Kame, no? Y eso que no lo he cargado ¿Se lo llega a cargar, chaval? ¡Ya está, ya está! ¡Que viene por mí! ¡Y ahí! ¡Fuera! Vale, esta se lo pilla de cerca, claro Este... Pues sí, es un masenco En todas reglas, vamos Hay veces que le doy a lo de... A lo del esquivar A lo del botón este de... De desaparecer detrás Y como que no lo hace Es un poco raro uno Pero... Pero es así ¡Venga aquí, hombre! ¡Oh! ¡Le comentó la boca, chaval! ¡Venga aquí! ¡Vale, otro! ¡Oh, otro! ¡Y me pega por la espalda! ¡Pero qué te has pensado, chaval! ¡Venga aquí anda! ¡Toma, toma, toma! ¡Otro fuera! ¡Eh, eh! Este se está poniendo vacilón ¡Y... ¡Tasca! ¡Y otro fuera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo, chaval! Bueno, le están dando unas habilidades... Molonas Esto cuando va subiendo nivel... La cosa cambia Bueno, 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 bueno ¡Uh! ¿Eso qué pasa? ¿Está roto o qué? Bueno, bueno Son mucha gente, ¿no? Estos son como muchos Me han dicho No corras Ven aquí Vale, cuando se me pongan muchos a saco Les voy a hacer el... El masenco ahí Y los voy a coger a toda la vez Que tiene un rango del copón, ¿eh? Como una escopeta de aquí, tío ¡Veis! ¡Uala! Ahí lleva dos ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién me ha metido el rayito, tío? ¡Toma, toma, toma, toma! Había uno que se llama Jigokuman Tenenman Saibaman Jinkoman ¡Ja, ja, ja! Ya está, ¿eh? Ya está Que te vienes arriba, chaval ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! ¡Qué combo más guapo esto ahí, ¿no? ¿Cómo es ese combo, chaval? ¿Qué voy a hacer otra vez? No te esquives nada, hombre Claro que Skye Siempre me sale ese Pero los otros no ¡Oh, yeah! Triple combo de Kame ¡Oh, ahí lo he hecho! Pensé que estaría más cerca Pero no ¡Ven aquí, hombre! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora sí! ¡Oh, se lo ha esquivado! ¡No, no se lo ha esquivado! Se lo ha comido Pero de lleno ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma, toma, toma! A mí no me esquives, ¿eh? No se puede ir a bloquear Ni bloquear Ahí está, este Es que tiene la barra muy llena ¡Oh, se lo podría haber comido El de atrás Y hubiera estado bien, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Estás midiendo como muchos, ¿no? ¡Venga, pilla ahí! ¡Pilla, pilla! Pero lo que os digo Que no sé muy bien Cómo continuar el... Ahí, ve Es que hay veces que lo hace Y otras que no Es un poco raro A ver ¡Venga, a comer todos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía! Lo que han comido ahí, chaval Es como que tengo que darle No sé, en el momento justo O algo así Vale, no menos Vamos a por otro Tengo que matar a 20 O sea que Todavía nos quedan unos pocos Vale, igual es que tengo Que tengo que hacer ciertos combos O algo así ¡Venga, venga, venga! No sé, no sé muy bien Cómo funciona Pero bueno ¡Ande! ¡Vais vosotros, hombre! ¡Toma, Kame ahí! ¡Otro! Pues otro Bueno, bueno La que me está metiéndose Por la espalda, ¿no? Aquí, guarro Venga, ven, venga Pégame por la espalda ahora Tomar por saco, hombre Ya está, se acabó ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mola Mola que te pongan peleas Así un poco distintas En plan de ¿Qué ibas? Así de sobrado Pues mira Contra 5 a la vez Medio impacto Tal, tal, tal Bueno, me lo podría haber hecho mejor Pero es lo que hay Volver a Nido No, no, no Siguiente, siguiente Quiero ver Quiero ver más, hombre ¡Ja, ja, ja! Así nos dan más nivelicos Y más historia A ver qué toca ahora Supongo que será Pelear contra Contra Vegetta Y el Nappa, ¿no? O contra el Nappa mínimo Qué tocho que es el cabrón Pues nada La leyenda de los guerreros Saiyan Derrota a todos los enemigos ¿Cuántos hay? Hostia, no me pueden matar A ninguno Ojito, ¿eh? Ojito O sea, tendría que revivirlo Si se caen a todos los sacos Ven aquí, anda Sí, ahí Y... ¡Toma, Kame! ¡Ja, ja, ja! Qué buena, Piccolo Por entretenérmelo ahí, ¿eh? ¡Toma, toma! Ven aquí, no te escapes Bueno, sé que está diciendo ahí Trans Pero bueno, no me he entrado a mitad Porque estaba pegando ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Vale, supongo que me está diciendo Que eso tenía que pasar, ¿no? O sea, que tenía que dejar Que eso pasara Bueno, lo que me ha cortado el Kame ¿Será Guarra? ¡Olo, lo, lo! ¡Qué leche mame, tío! ¡Chaval! Ven aquí, ven aquí ¿Pero qué te has pensado? ¿Qué te has pensado, amigo? ¡Toma, Kame! ¡En la boca! ¿Ves que muchas veces me hace el movimiento? Pero luego hay otras que me hace otro distinto ¿Por qué? No lo sé Venga, seguir pillando, hombre Aquí no se ha acabado esto Toma, 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 toma ¡Oh, se ha movido en el último momento, tío! ¡Qué worries! ¡Oh, ahí se la comió un poco! Ya estamos gastando mucho aquí Vamos a ir un poquito más calmados Me he dado cuenta que tiene como un fallo el juego Y es que cuando el personaje cae muchas veces Como que le pueden meter ahí hasta el infinito Y no se cae nunca ¡Oh! Es que eso lo tiro muy rápido Y no me doy cuenta que tengo que tirarlo muy, muy de cerca Bueno, bueno, que viene ahí el enfadado ¿Te has cargado a Piccolo? ¡Chen chen! Goku está cabreado Bueno, bueno, bueno Oh, esa pose mítica ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno que vas a pillar Nappa, madre mía Ven aquí, hijo mío ¿A quién pegas tú, hijo mío? ¿A quién pegas tú? Bueno, bueno, relaja, ¿eh? Deja de moverte, tío No me rayes ¡Hola, hola, hola! Que me ha metido ahí, chaval Vamos a ver, vamos a ver Nappa, que te estás pasando ya de las rayas Pilla Pilla, pilla Oh, lo he dejado aturdido ahí Le he hecho un bloqueo de esos épicos Uf, tengo muy poca vida, ¿eh? Tengo que ir con cuidado Y los objetos, ¿cómo se usan? Porque ahí me pone no sé qué De vida pequeña, tal Pero yo no veo Ninguna forma de usarlo ¡Oh, eso le hace ¡Hurlo! ¿Habéis visto lo que le he metido ahí? ¡Menuda locura! Yo soy uno de los cargados, ¿eh? Ey, 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 relaja, ¿eh? Relaja, que al final me matas Toma, toma, toma ¡Uh, uh, uh! Que me mata, ¿eh? Como no lo mande con ojo, me mata Venga, te vas por saco ya ¡Ay, al medio que me dio con Vegetta! ¿Qué dices? ¡Hala! Y me pongo yo en todo el medio ¿Serás un normal? ¡Ja, ja, 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 ja! Oste, ahora empezará directamente desde aquí, ¿no? O sea, no empezará desde cero, cero, cero A intentar Chancho, chaval, ¿de dónde empieza? Desde aquí la pelea con Nappa, supongo, ¿no? Hmm ¡Buah, desde el principio, chaval, qué locura! Vale, ya está, fuera Vale, ahora por Vegetta Vale, Vegetta estoy viendo ¡Uh, lola, vaya combo de Kame! ¿Qué le hemos metido ahí, chaval? ¡Qué maldita locura! Vamos por aquí ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Uf, es que ese ataque, ¿qué hace, chaval? El aura ese es una locura el daño que hace, eh Y además casi instantánea, tío No da tiempo casi ni a verla Me voy a quitar de en medio Porque si me pongo donde está Goku Seguramente me voy a llevar yo todas las hostias Que le vayan para él Y nos plan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí llevas, bien, bien, bien Ahora está pillando Ahora no vamos tan mal Vale, bien, bien, bien Vamos ¡Oh, Dios! El ataque ese de Piccolo hace un daño loquísimo, eh Loquísimo ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 u Me gusta esto que se vaya poniendo más complicado Y que tengas que pensar todo bien Otra subida de nivel, perfecto Siguiente, volver al nido, ¿no? Si mejor, ¿no? Porque si no, si empezamos con siguiente, siguiente, siguiente No vamos a acabar nunca Pues vamos a ver, a ver qué nos han dado Bueno, supongo que dinero y experiencia y poco más, ¿no? Sí, porque no nos han dado equipo y nada Tengo que personalizar Lo de los objetos, ¿vale? Lista de objetos Vale, pero esto tengo que ver Cómo se equipa, se vamos a personalizar Mejor atributos, cambiar objetos de combate ¿Ves? No tengo puesto ninguno Y este vendría bien, ¿ves? Porque me recupera salud Y ya está, no puedo poner ninguna más, ¿no? Vale, pues ahora voy a comprar más cositas de esta para que no me pase como me ha pasado Y equipo, pues me imagino que no me han dado nada Porque como no hemos hecho ninguna misión secundaria ni nada Pues no creo que me hayan dado Nada de nada Oh, mira, tú puedes de 5 Ah, mira, esto me lo diría antes y no me di cuenta, es verdad Alma Z de Radix, aumenta sus habilidades relacionadas Además, al equipar el alma se aumenta algo de velocidad de movimiento Ah, pues mira, no dan ki resistencia Pero me baja salud y ataque básico Ya vale de bajar mi ataque básico, ¿no? Que lo que pasa es que no me voy a hacer daño, macho Pero me lo voy a poner Aunque sea para probarlo, ¿no? Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Vamos a dejar al personaje ahí de cerca para que se le vea Ahí, hop Espero que os haya gustado Espérate, no, vamos a poner la de Trunk, ¿no? Que me mola más Aquí, hop Qué pequeñita soy Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, ya sabéis Dadle un like, es más Y así traigo más capítulos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!